¿Por qué esa gente estaba así? No sé. ¿Por qué Ana se puso así? Frena el carro, por favor. Frena el carro, por favor. Frena el carro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a esa gente? ¿Por qué Ana se puso así? No sé. Se enfermaron de un virus. Algo extraño. ¿Se enfermaron con qué? ¿Se enfermaron con qué? No lo sé. Johnny, Johnny, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a buscar a Ana. No sé cómo te sientes, pero no puedes ir para allá. Usted sabe cómo me siento. Yo no puedo dejar a Ana tirada como una basura. No puedes ir para allá. Sé cómo te sientes. No me diga cómo me siento. Su esposa murió en una cama de cáncer y no le dispararon unos malditos. Solo porque estaba enferma. ¿Huh? ¿421? ¿421? Vamos a buscar a Miguel. I'm Dr. Lucy Blake, I'm from the World Health Organization. Oh no, I am Dr. Carlos Nieves. How long has it been?